Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Pues no sé, sinceramente no sé cuáles son los cuatro siguientes. Sé que ahora tenemos Getafe y Córdoba y bueno, no sé a dónde vamos, pero sinceramente creo que fuera tenemos muchas cosas por mejorar. Este mismo lunes ya, pues bueno, yo creo que ya toca ganar de una vez, ya por ganar y por darle un poquito de continuidad a los buenos resultados que estamos sacando en casa. Yo creo que es lo más importante y bueno, pues ser, ganar en Getafe sería el primer paso para afrontar ya los próximos partidos fuera también. Pero bueno, por ahora nos toca preparar muy bien el partido de lunes y ganar, que yo creo que es la continuidad al buen trabajo que estamos haciendo en casa. Y bueno, sinceramente hay que dar la vuelta, ¿no? Es casi, pues bueno, imposible pensar que llevemos tanto tiempo fuera sin ganar. Creo que hace un par de años hicimos una temporada muy buena donde ganamos casi en cualquier campo fuera y hemos pasado de eso a no ganar en ningún campo fuera. Yo creo que ahora solo tenemos que dar la vuelta para darle fin a esta mala racha, para ganar y darle continuidad a los buenos resultados que estamos haciendo. Y como dices, pues por orgullo también, ¿no? Porque no puede ser que hayamos una racha tan negativa en ese aspecto. No, creo que no. Creo que planteamos lo mejor posible e intentamos ganar siempre fuera, ¿no? Pero es verdad que ya llevamos mucho tiempo, pues viniendo por ejemplo a la sala de prensa, entrevistas y estamos hablando siempre lo mismo, ¿no? Que ya es hora de ganar, ya es hora de ganar, pero bueno, nunca viene la victoria. Al final eso lo tenemos que demostrar en el campo. Creo que tenemos que copiar muchas cosas de lo que hacemos en casa fuera. Y está claro que no estamos haciendo las cosas bien si no estamos ganando durante tanto tiempo, ¿no? Creo que ya es hora de ganar, pero no porque toca, sino porque nos lo merecemos, nos tenemos que currarlo y tenemos que hacer un partido completo para merecerlo. Seguramente sí, ¿no? Con estas victorias hemos podido sacar un poco la cabeza hacia arriba, en la clasificación también vamos para arriba. Estamos recuperando gente. Ojalá todas estas noticias positivas nos ayuden para tirar para arriba, para seguir sumando puntos, como hablábamos antes de ganar este lunes en Madrid. Y bueno, ojalá el equipo vaya teniendo mejores sensaciones y podamos por lo menos en este tramo final de liga conseguir esa regularidad que tanto nos está haciendo falta. Bueno, yo creo que objetivos a corto plazo tenemos muchos, ¿no? Para empezar a ganar fuera creo que tiene que ser un objetivo ahora mismo primordial, porque esta semana ya tenemos un partido fuera y va a ser muy importante y, hombre, sin duda que después de estar toda la temporada metido ahí abajo, pues bueno, no sé, no hablar de que queremos hablarnos cuanto antes, pues bueno, sería un error, ¿no? Yo creo que como objetivo, después de ver cómo va la temporada, bueno, ese sí que es uno de los objetivos, pero como objetivo primordial ahora mismo sería ganar en Getafe, dar fin a la racha negativa que estamos en casa y sacar tres puntos que nos acerquen un poquito más hacia arriba, ¿no? Poco a poco nos iremos poniendo nuestros objetivos, en el campo nos marcaremos los objetivos que queremos tener a final de temporada en los últimos partidos, pero sí que es verdad que después de estar mucho tiempo abajo, pues el salir de ahí sí que es uno de los objetivos. Bueno, veremos, a ver, ¿no? Yo creo que al final los que van a jugar son los jugadores, creo que en casa están haciendo partidos muy completos, están sacando muchos puntos en casa y va a ser complicado ganar, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás la situación que tiene el club no es la mejor, pero bueno, insisto que al final los que juegan tienen que ser los jugadores. Creo que el Getafe tiene un gran equipo que, bueno, que está haciendo grandes partidos y, bueno, creo que como profesionales, pues se abstraerá un poco de eso, ¿no? Por eso no creo que vaya a ser ningún partido fácil, va a ser un partido muy complicado y en ese aspecto tenemos que preparar lo mejor posible. Bueno, ahí está también la virtud y el don del futbolista, ¿no? De cuando entra al campo intentar abstrarse de todo y jugarlo, ¿no? Tenemos que concienciarnos y saber que esos tres puntos valen cualquiera, que son tres puntos como cualquier otro partido. Está claro que igual el ambiente que se vive en el estadio no es igual a cualquier otro partido, pues ya puede ser por el horario o por el estadio, pero tenemos que tener claro que esos tres puntos son importantísimos para nosotros, que ya ponernos con 33 puntos, pues bueno, nos serviría de mucho y, bueno, tenemos que prepararlo lo mejor posible, ¿no? Intentando abstraernos un poco del ambiente que pueda haber o de la gente que vaya a ver o lo que sea. Sí, 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 es verdad que me encuentro mejor, poco a poco me encuentro mejor y espero acabar así la temporada, ¿no? Yo creo que a los jugadores en general y a los delanteros, pues bueno, es muy importante estar con esa chispa y esa frescura física y yo creo que ahora me encuentro bien, me encuentro así y ojalá lo pueda aprovechar a la rara hasta final de temporada y, bueno, pues tener una regularidad, ¿no?, de aquí a final de temporada. Siempre hay ganas de marcar goles y, bueno, pues cuando hay motivos para dedicar, pues mucho más, ¿no? Pero bueno, insisto que ojalá pueda marcar este lunes, lo podamos celebrar con una victoria y, bueno, cuando marcamos muchos goles, pues normalmente tenemos gente de sobra para dedicar y ahora en especial, pues como ya tenemos también. Bueno, sí que es verdad que últimamente estoy jugando, pero bueno, por un lado está el club que intenta hacer una plantilla lo mejor posible, intenta hacer la mejor real posible y darle al entrenador los mejores jugadores posibles y luego a partir de ahí, pues bueno, están todas las circunstancias durante la temporada, ¿no? Y ahora mismo estamos con un entrenador que no estaba al principio de temporada tampoco y, bueno, que ahora mismo está apostando por mí. También ha habido otros momentos donde Alfred jugaba más, pero bueno, al final son circunstancias, ¿no? Todos debemos de aportar. El míster ahora se está tirando más de mí, será porque, bueno, porque lo veo oportuno, pero como he dicho antes, al final todos debemos de aportar, todos tenemos nuestros momentos y lo más importante es estar preparado para cuando nos toque, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, si estoy jugando, pues intentaré aprovechar, intentaré dar lo mejor a la real y en ese aspecto, pues bueno, insisto que todos debemos de aportar y estar preparados para cuando nos toque, ¿no? Bueno, al final, sobre la opinión de los aficionados, pues bueno, ellos serán los que mejor respondan, ¿no? Al final, aquí somos una plantilla, todos debemos de aportar a la real y a todos nos toca nuestro momento para aportar, ¿no? Alfred está aportando en todo lo que puede, seguro que va a aportar también de aquí hasta el final de temporada y es uno más y todos tenemos que aportar, ¿no? Al final, en ese sentido, pues bueno, al final lo que piense el aficionado o las opiniones que pueda tener, pues bueno, ellos deben de responder un poquito sobre eso. Sí, hombre, yo como experiencia que tengo, yo evidentemente también ya he pasado momentos malos y bueno, rachas negativas de marcar goles, pero evidentemente tampoco me he ido a otro país a jugar, a cambiar de vida y en ese aspecto no sé hasta qué punto puedo influir, ¿no? Yo siempre he estado aquí con mis buenos y malos momentos, pero no sé también lo que es cambiar de país, cambiar de liga, cambiar de domicilio, no sé. Yo creo que eso también pesa, evidentemente mirando los registros sí que parece raro que un jugador que meta tantos goles pues ahora no lo esté consiguiendo, pero bueno, al final hay muchos aspectos en la vida que pueden influir y bueno, yo hasta un punto puedo opinar, pero al final no tengo esa experiencia también de haber cambiado tantas cosas, ¿no? No sé.